Mis ojos son para ti Mi vida entera es pa' ti Rico es besarte así Lo que tenga yo, lo regalo por ti Eres la luna y el mar, brillas donde vas Desde que yo te vi, ya no hay soledad Te busqué y te encontré y no te voy a soltar Quedarte un chi más que voy a enamorarte Uchi wala wala, oh ay 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 Uchi wala, olvídate no pienses mañana Tú quieres yo lo noto en tu cara Cuando esto es loco empieza no para Sudando contigo, dando castigo Yo quiero darte un besito en el ombligo Yo voy pa'lante, tú vas pa'lante Y tengo el truco pa' quitarte el estrés Toda esa grandeza, tu boca sabe a fresa Rico cuando me besa, natural no está hecha Toda esa grandeza, tu boca sabe a fresa Rico cuando me besa, natural no está hecha Uchi wala wala, oh ay 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 Uchi wala wala, oh ay 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 No matter how cloudy life get, girl I can see you The way we make love I can't forget, making me need you Time spent I can never regret, I'll never leave you Wanna be with you, you and me alone Like the stars in the sky when it's dark outside Turning dark in the light and make things alright The way you moving, that body makes me want you all night Holding you tight, do it just right like Uchiwala, wala, oh, ay, 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 ay 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 Yeah N.I.S.E.K.A. Niki, 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 Jam Mafio Ay, Khan, ay Ya tú sabes cómo va Yeah Niki, 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 Niki Niki, 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 Niki Gracias.